¿Qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Dónde vamos a invertir? En el oro, güey, en el acero, güey, en los diamantes ¿En qué será esta vez ahora, güey? Con eso, güey, con eso estoy feliz aquí Con eso ya cierras negocios, ¿no? A ver, tráiganle un reloj de un millón de dólares porque se lo lleva puesto Uf, mira nada más, un don Julio para que se vea Uf, qué rico, ¿eh? Wow, ¿cuánto es esto? Es 1.9 millones de dólares Dos milloncitos, papá ¿De dólares? Sí Bueno, 1.9 más mi comisión O sea, solo hay una pica en el mundo De diamantes, ¿no? Este me gusta como para ti Ok, sí, 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 me quedaría bien ¿Cuánto es esto? Es 300.000 dólares Ok, mira, baratito, papá 300.000 dólares, ucos Pafito, ¿qué hora es? Mejor si no me complico, güey, veo No, papá Tienes medio millón en tu pulsera Es la realidad De dólares Eso sí Le echó nata Una vez construimos una pista en Mazatlán Es verdad Empezó a agarrar su... No sé qué era, la verdad era un reloj Pero empecé a echarle champaña Estaba teniendo toda la champaña En el reloj Y yo, bro Muy buenas familias Bienvenidos a otro vlog De Dominguero Como pueden observar por mis alrededores Después de tantos años de malgastar Y pues invertir en tantas extentricidades El Dominguero no le ha quedado otra que trabajar Pues de mesero, amigos míos Esa es la cruda realidad Entonces, ¿qué les gustaría tomar? Quizás un Black Label Una John Walker a 21 años añejado Necesito uno de esos Nah, no se crean Efectivamente, quizás esto parece un bar Pero estamos en la cima del éxito Y nunca mejor dicho Porque nos encontramos En una de las mejores tiendas de inversión Que hay en todo Dubái Lo mejor de todo Es que es mexicana Sí, sí, sí Y pues van a tener un segundo A lo que me refiero Porque las piezas que tenemos aquí Valen más que coches Mansiones Y más cosas Entonces, a ver Véngase por aquí, camarita Como diría un amigo mío Efectivamente no venimos solos Sino que venimos con mi buen amigo Y socio Yo no sé ni lo que somos El niño millonario ¿Estás listo para gastar los billetes, papá? Hay que invertir Que es lo que hacemos aquí En la ciudad del petróleo Invirtiendo Entonces, ahora ¿Qué nuevo negocio me tienes? Nada, papá Ya saben que yo soy Su asesor financiero La realidad es que yo llevo aquí Pues cuidando de portafolios De mis clientes durante muchos años Y pues yo siempre lo hago a distancia Pero pues ahora que lo invité aquí a Dubai Dije Pues ya tiene coche Ya tiene propiedades Ahora lo que te es que Bueno, también tiene sneakers de 7 millones Está empezando a invertir en arte Pero algo más caro que todo esto Son los relojes, papá Entonces Mira, primero le vamos a enseñar las vistas Para que veas dónde estás, ¿no? A ver, vamos a ver la cima del éxito Mira nada más Mira, por cierto Maya también vino aquí a invertir, ¿eh? Mira nada más A lo mejor hoy se lleva alguna pieza que otra Que por cierto Como pueden observar por ahí detrás ¿Es un extraterrestre? ¿Dónde? Ya están ahí listas para la inmersión Entonces O sea, miren nada más que chulada Los relojes Pero la vista millonaria Esto no puede fallar Miren esta vista nada más Bueno, ahí no se ve mucho Porque es lo máximo que me alcanza la cámara Pero ahí está el Burj Khalifa Les llevo aquí unas cinematográficas No mames, qué vistas, ¿no? Como que así da gusto comprar, papá Yo me estoy motivando cada vez más Y lo mejor de todo Es que muchos estarán diciendo ¿Y en qué lugar estás? ¿Cómo puede ser que haya un bar dentro de una tienda? Si estás en Dubái No se puede tomar ¿A qué a un mexicano No le puedes vender piezas de coleccionismo Si no tiene una buena champañita? Sí, o sea Obviamente Pues Hay de todo aquí, ¿no? O sea En Qatar Pues ya ves que estaba como manejado Como muy prohibidamente todo Pero pues Dubái es más internacional Y como el jefe Que obviamente pues no está aquí Es mexicano Bueno Es de familia mexicana Pues obviamente El chupe no podía fallar, ¿no? Pues Fofito Vente por aquí Vente por aquí Que no te puedes apendejar Porque Bueno, la tienda Apenas está en remodelación Pero obviamente Tiene muchísimo arte O sea Mírense que cojodrilo de oro Comiéndose las babuquis Ese eres tú Después de la champaña, ¿no? De verdad, güey Y está súper chingón O sea Llegas nada más Y pues te encuentras aquí Muchos tardes Que por cierto Aquí tenemos ¿Cómo estás, bro? Bien, ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Vale? Él nos va a estar explicando En un rato Esto es Time House Un poco sobre Las joyas que tienen por aquí Entonces Vamos a hacer un tour Primero, ¿ok? Vamos a darle Aquí tienen como Pues muchísimo arte Tienen un pulpo de oro Eres como tú Que tienes ocho patas Y Como los jeques árabes, ¿no? Para ocho logunquis Al mismo tiempo Algo así, algo así, güey Bueno, vamos a ponernos serio Porque estamos aquí para invertir ¿Va? Sí, sí, sí Pues bueno Ya hemos enseñado el bar Que aquí es donde Dominguero va a estar trabajando Para poder secuestrar Los relojes que van a ver Pero lo que más me gusta En un segundo vas a estar viendo Las piezas más exclusivas Que tienen aquí Es que tienen aquí Una cava A ver, mi amor Tú has visto antes Vaya piezas ¿Qué nos puedes ofrecer? Don Perignon Así me gusta que me reciban Unos rosados Miren nada más Lo que tienen O sea, las piezas que tienen por aquí Ok La neta yo no conozco esa marca Pero cuando en una tienda Tienen Don Perignon A ver, mi amor Con eso, güey Con eso estoy feliz aquí Con eso ya cierras negocios, ¿no? A ver, tráiganle Un reloj de un millón de dólares Porque se lo lleva puesto No, y también tenemos Pues mexicano, ¿no? Como quien dice Ese es mi tijila favorito Ay, mía, que Uf, mira nada más Un don Julio Para que se vea Uf, qué rico, ¿eh? Nada como que Para recordar que yo tengo esta botella Y la tengo guardada para mi guarda Su papá se la regaló Y dice que la va a abrir Cuando Me case Cuando se case Entonces, esa botella Va a estar bien añejada Han pasado 84 años ¿Será que Mira, eso de comprar Un anillo O de matrimonio No sé Pero un Rolex A lo mejor, mira ¿Te imaginas que te he tenido Aquí a pedir matrimonio? Podría ser un buen negocio, güey Añejar tequilas Yo quería hacer eso Pero me los tome Eres mi ídolo Si ves esto Te quiero No, pues está complicado Como si se antoja Los añeje una hora, güey Pero miren nada más O sea, tenemos Don Periñón Don Periñón O sea, aquí Yo no quiero saber Cuántos millones hay ¿Hay corona? También Para la gente humilde O sea, hay una chelita Pero miren, o sea Una chelita con la Yurico, güey Miren nada más Pura agüita Aquí hay Sprite Don Pelegrino Hay Fiji Mira, como a ti te gusta Mira, una Fiji, papá Agüita Me da tiempo Para el cuerpo Siempre lo mejor Ya tú sabes Para quien no lo sepa Fofo se ducha con agua Fiji Y bañas también a tus felinos Los tigres, güey Con agua Ya tú sabes Bueno, entonces Ya que me has explicado Un poco Yo creo que con este aperitivo Ya sean una idea De lo que vamos a estar viendo Yo estoy en shock O sea, miren nada más Las piezas de coleccionismo Que tenemos por aquí O sea, literalmente Es una esfera llena De microcircuitos Suizos De relojes ¿El para qué? ¿Cosa? ¿De quién? O sea, literalmente Despedezaron Rolex Y relojes Que eran una millonada Para hacer este tipo de arte Por ejemplo, aquí tenemos Una calavera Súper mexicana Hecha de circuitos de reloj Pero lo que les va a gustar más A los mexicanos Es efectivamente Tienen relojes de escaupetas De oro Desde aquí lo estoy viendo Y se escucha el Miren nada más este rifle A ver si pueden escuchar No mames Por eso tengo que decir De que no son reales Porque luego me lo desmonetizan Esto aquí donde lo ven Son relojes Calle, si tome mi dinero A ver, créanme Porque necesito las dos manos Para enseñárselo Ah, Fofito Yo creo que esto sería Una pieza de colectivismo Aguas, güey No creo que eso sea bueno En tus manos, güey A ver Luego me lo van a desmonetizar Me acuerdo de esa De ahí, güey Ahí está otra Ok, por aquí nos va a estar Enseñando aquí Una, pues ya, confinamiento ¿Cómo puedo observar? ¿Esto es gold? Es gold, sí Es gold plated Y funciona como un torbion Entonces, es manual Y funciona como un torbion Y funciona como un torbion Y funciona como un torbion No te asusten No te asusten No te asusten No te asusten Quiero aclarar de que Es un reloj Wow, pero cómo pesa Pero no me apuntes No me apuntes, güey No me apuntes, güey Güey, esto no dispara, papá Aunque también te tengo que ¿Podemos dejar esto? Oye, tranquilo, viejo A ver, cómo se carga A ver, vamos a enseñar ¿Ves? Esto es gold Oh, mames Miren, eso es nada más Algo bien Y también es gold Así es como se carga Bueno, ya saben que Los relojes Hay que hacerles el rewind Para que funcione Este, por ejemplo No está Sino accionado Pero este sí Miren el movimiento Ahí se puede observar Y ahí es como la hora Ahí te ve la hora Los segundos Como que no No te está gustando, ¿no? Yo pensaba que como todo me está Es que me dan miedo Las armas y más tú, güey Con una arma, güey Güey, es un reloj No es una arma Miedo las armas y más tú, güey Con una arma, güey Güey, es un reloj No es una arma Bueno, pues amigo Creo que este descartado O sea, yo creo que ese es el sueño De cualquier mexicano Que le gustan los relojes, ¿no? Claro Cualquier millonario Que le encanten las escopetas y todo ¡La necesito! A cualquier millonario mexicano Porque a todos los mexicanos Es unas escopetas Es lo que me... ¿A ti te gustan otro tipo de escopetas? A mí me dan miedo Las escopetas Es igual Es igual Se lo voy a dejar Wow Pesaba, ¿eh? Está bien en tus manos No, mames No sé si hemos venido a invertir en relojes Pero mis respetos Entonces, es un poco el tipo de piezas que hay Obviamente también tiene mucho arte Artesanalmente De hecho, ya saben que yo En los últimos años Estaba invirtiendo aquí en arte En Dubái Y en México Hemos hecho los requisitos Y están funcionando muy bien Pues de hecho, pues aquí también Tienen varias piezas de arte Que vamos a estar poniendo también En la galería Entonces, pues ¿Qué te parece si vamos a ver aquí Una de las piezas más exclusivas De relojes? Ya vamos a lo duro, ¿no? Que vamos a enseñar un poquito por encima ¿Qué se arma, güey? ¿Qué es lo que nos vamos a llevar? ¿Dónde vamos a invertir? ¿En el oro, güey? ¿En el acero, güey? ¿Y en los diamantes? ¿En qué será esta vez ahora, güey? Pues mira, te tengo una buena noticia, papá Porque en un reloj Puedes utilizar todo tipo de materiales Obviamente Si lo que quieres Es algo exclusivo Todo lo que es exclusivo Arriba del millón de dólares Aquí no vas a tocar nada De menos de un millón de dólares ¿Cómo marcas eso? Es exclusivo Entonces, ¿ya tienes preparados Los 20 millones de pesitos, papá? Ya tú sabes, ahorita déjale marco A uno más a la secretaria Porque ya ves que luego, güey Cuando hablamos de millones, güey Se tardan en pasar las transacciones, güey Bueno, primero vamos a ver un poco El carnal ya quiere pagar Ni siquiera ha visto las piezas ¿Cómo lo ves? Problemas del primer mundo, ¿no? Sí, problemas de millonarios Aquí tenemos un poco las piezas Que nos ha traído el buen Paul Entonces, ¿cuál es el más caro, papá? 20 millones de pesitos Ok, 20 millones de pesitos Este es el más costoso Wow ¿Cuánto es esto? Es 1.9 millones de dólares Dos milloncitos, papá ¿De dólares? Sí Bueno, 1.9 más mi comisión Se ve muy femenina O sea, solo hay una pieza en el mundo This is for ladies, ¿verdad? This is for ladies Perfecto para ti, papá Ese, güey Para mí todo lo wookies Para tus lo wookies Mira, la Susan no la pudiste conquistar Con una camioneta Por eso yo creo que se enamora Mi amor, ¿te gusta? Está muy pesado Es el problema Que voy a estar con la mano así todo el día A huevo Pues ahí para que te pongas mamada Por cierto, eh De hecho, mira Estás a conjunto Será señal de Dios ¡Tu destino te espera! ¿Qué? Excéntrico Pero mi amor ¿Qué te parece ser como anillo de matrimonio? No, gracias ¿No? ¿Por qué? No sé No soy fan de los relojes yo Me estás rechazando mi anillo de compromiso Ni lo has comprado Está con papelito Ah, pero pues ya vi Y ya vi que no te gustó Yo que le iba a comprar dos millones de dólares, papá Ya desperdiciaste tu oportunidad Mi mamá me lo compro yo Ah, sí, hola Oye, ¿por qué no me compras a mí uno, pues? Bueno, vas a ver para hombre O sea, lo más exclusivo era para mujer Bueno, María ya atacó O sea, a mí nada más Qué chula De diamantes, ¿no? Este me gusta como para ti Ok Sí, sí, sí Me quedaría bien ¿Cuánto es esto? Es $300,000 Ok, mira Baratito, papá $300,000 ¿Qué te parece? Pues, güey Barato, barato, güey No, pues no creo, güey A ver, mira nada más Uf Ahora, pónselo a él O sea, yo ya tengo mi colección, de hecho Obviamente Pues nada que ver con esto, ¿no? O sea, yo tengo los entry-level Rolex O sea, es original Son diamantes con oro rosado Y esto es algo muy Bueno, no es tan raro de ver Pero normalmente Hay muchísimas tiendas que se dedican a ponerle Este tipo de material En, por ejemplo, en el Rolex Es como Tienes el base Y tú le pones aquí como Como las piecitas, ¿no? Sí, de hecho aquí hay un Rolex, mira, Cole Con piedritas Exacto Y este también es de mujer Ay, ya lo tienes bien fichado, tú, ¿eh? Este me gustó desde que lo vi Dije ¿Cuánto es este uno? Este uno es alrededor de $60,000 $60,000, ok Pues está bien Está súper accesible $60,000 ¿Dólares? Ok Ah, sí, está bien Sí, sí Ya está pensando en dirhams Dólares, pesos Ya no sabemos ni de qué moneda hablamos, güey Que si llegamos a Turquía Que si llegamos a Dubái Que si llegamos a Qatar, güey Por fin alguien que me entiende Yo llevo así toda mi vida En mis últimos años Todo es Tengo que convertir en dólares En euros En pounds Yo he estado viviendo en tantos países Que uno ya no sabe ni en qué pensar Entonces, como estaba explicando Entonces, muchos de estos relojes Lo que hacen marcas Es los agarran Y les ponen las piedrecitas Eso los devalúa Exacto Porque pues obviamente Estás agarrando un Rolex Por ejemplo Digamos, agarramos este Ok, le estás poniendo diamantes Pero Los estás cortando Exacto Y hay veces que los tienen que abrir Porque los ponen por dentro Entonces No son oficialmente Customizados Personalizados Es como un auto Aquí en Dubái Dicen que si los modificas Pierden su valor Pues dependiendo Luego si va a haber gente Que quiere comprarlos Fofito Te estoy explicando Yo pensaba que estabas escuchando Y el carnaval Haciendo sus historias Las historias de Instagram Son esenciales Te vale madres O sea, tú Claro, como Fofito dice Vengo aquí y lo compro Lo que te estaba explicando Me encantó Sí me lo voy a llevar Bueno, hay que seguir viendo Pero sí me voy a llevar uno Güey, solo he enseñado un reloj Es el primero Y ya se lo quiere llevar Y eso que aún no te da la champaña Bueno, como te debes decir ¿Cuál agarrar? Te estaba explicando Pero te valió más ¿Te fuiste a tomar una foto Con el Burj Khalifa? Con el Burj Khalifa Y con 300 mil en mi muñeca Él está contento Porque dice Yo hoy me voy a llevar A la comisión Porque obviamente Yo no soy el vendedor Yo no me estoy llevando A la comisión Estoy bromeando Pero como te estaba explicando Antes de que te fuera Y te valía mal Es todo Este está ya directamente Producido de fábrica Con estos materiales Entonces obviamente Pues si es una edición limitada Ya puedes bajar el brazo Es que lo veo así Entonces aquí no perderías el valor Pero bueno De todas maneras Luego si hay gente Que los quiere con Ahí está Por ejemplo en Estados Unidos Todos los raperos Los llevan así Entonces Esa es una opción De diamantes bonita Pero Los más placos son So Richard Mill Are the most expensive Right? Yeah, yeah Ok Obviamente tienen piezas Más únicas Esto es un poco Lo que podemos enseñar Miren nada más Este es un Hublot Wow Miren nada más A mí por ejemplo No me gusta Que tenga esto de plástico Es como que Sale ese Normal Bueno normal Normal Esto pesa Con esto para hacer pesas A ver agárralo Pero lo que a mí no me acaba de convencer Es el hecho de que O sea Tiene La banda de plástico Bueno los Hublot son deportivos De hecho son patrocinados Por boxeadores Etcétera Floyd Mayweather Tiene una Colección espectacular De estos A mí me encanta Hublot Pero La haría algo más elegantón Para empezar Toda la banda En lugar de plástico Se la haría igual Eso está bonito ¿No? Sí Se combina también con mi outfit Esto es elegante Está elegante Está elegante Tiene buenos gustos María Al final todos nos vamos a ir Con un relojito ¿Eh? ¿Qué marca es esa? Es el Hublot igual ¿No? Pues sí mira Es casi igual como este Igual tiene la Pues tiene Este tiene más forma De Richard Mill Es así como rectangular Estoy hablando todo el rato De Richard Mill Porque les quiero ser un Richard Mill Y ustedes aquí No me están dejando Sí, nosotros estamos dejando Entonces por favor Agarra esto Que no quiero que se raye Uy Mi amor Entonces miren nada más O sea Estos son como Uff Este Rolex Perdón Ahora voy por el Richard Mill Es de Rubíes y Zafiros Rubíes y Zafiros Papá Este es un modelo Que sacaron Pero está descontinuado Esta es una de las cosas Por las cuales Rolex y otros relojes Suben su precio Porque los descontinúan Y ya no vuelven a salir Salen nuevos modelos Pero pues como Un carro por ejemplo ¿No? Es de mujer igual ¿No? No Es para hombre ¿Sí? Sí ¿No te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué tienen Rubíes y Zafiros? ¿Cuánto es esta? Esto es 125.000 dólares Mira 125.000 dólares No está mal Está a buen precio ¿Sí? No es un millón de pesos ¿No? Dos millones de pesos Ya fue aquí en las comerciales Yo Medio millón Entonces vamos ya por los Richard Mills ¿No? Ya mi amor Ya por favor Ya los Richard Mills Para quien no los conozca Son estos Que son así Se han puesto súper de moda Obviamente todos estos Son ingeniería suiza Entonces a ver ¿Cuál te gusta a ti más? Este está bonito ¿Eso también es? Sí Todos los que son así rectangulares Bueno hay diferentes modelos Pero estos son ediciones Especiales Entonces para que entiendan Un poco cuál es el contexto Richard Mills Si tú vas a una tienda No te lo va a vender Porque estos relojes Nada más Los compras Inmediatamente En la tienda Están a un precio Pero tú los puedes revender Por más Entonces lo que hace Muchísimas personas Bueno Lo que quieren hacer Y lo que Richard Mills No quiere que hagas Es que tú vas a una tienda Lo compras Y lo revendes Porque es un negocio ¿No? Es como lo de Los carros Los tenis Siempre como lo más exclusivo Es no solo tener el dinero ¿No? Es este Alcanzarlo ¿No? O sea Muchas veces te subastan esto Como tú dices Exacto De hecho hay piezas Que son limitadas Que las subastan Para caridad Etcétera Entonces básicamente Tú vas a la Richard Mills Y no te van a dejar Comprar uno Aparte todos los que hay aquí Son edición limitada Porque son los más costosos Y los que más buscan Los coleccionistas ¿No? Mientras más piezas Pues menos limitado Por ejemplo En este Hay más de mil piezas Pero aún así No lo puedes comprar O sea Tú vas a la Richard Mills Papá Y no te lo van a vender Creo que debes de tener Un historial O algo así Pues te tienen que analizar Es como una entrevista Es como cuando vas a Ferrari Que es una Ferrari Y no te lo venden Tienes que tener como Cinco o seis piezas Pero es que ni siquiera Te venden la primera Entonces ¿Sabes qué es lo curioso? Que lo que hacen muchos compradores Es compren relojes para mujeres Obviamente este no es para mujer Pero para que vean que eres serio Le compras primero Pues varios relojes de mujer Porque son menos limitados Y luego puedes acceder a eso O sea Es una locura el mundo de los relojes Hay muchísimas personas Que se compran cinco Ferraris Para comprar una Ferrari Entonces Pero te sale más barato Al fin y al cabo Porque obviamente Si lo compras de reventa Estás pagando muchísimo más Y por eso Es un gran negocio Esto de los relojes Yo ya veo que Fofo No se ha sacado Ese AP Está bien mamón Pero no sé ni leer la hora Es un problema que tengo No tengo cuidado de cómo leer la hora Tú sabes leer la hora en un reloj Será gracioso Pero a mí me pasaba mucho en los antros Cuando yo estaba soltero Que me preguntaban Oye, ¿tienes hora? Y eso es algo que utilizan las mujeres Para ligar, ¿no? No sé Nunca utilizo esa técnica Pero es que así son los españoles, tío A mí me venía mucho Y me decían Oye, ¿qué? Porque tenía un Rolex Y me decían Oye, ¿qué hora es? Y siempre les sacaba el teléfono Le decía, pues Son las 3 de la mañana Y dije, pero carna Tío, es un reloj Es palmame, güey Es palmame O sea, yo sí sé mirar la hora Pero tienes que calcular O sea, es educación Tú sí sabes mirar la hora, mi amor Sí, pero este no lo entiendo ni madres Está bien difícil A ver, enséñalo Ve Eso es cierto Luego Hay unos que son más sencillos que otros De hecho, por ejemplo El Rolex El que yo quiero agarrar Es uno que tiene las letras árabes Les dejé una foto Ese está bien chingón Pero pues hay otros que son más sencillos Por ejemplo Hay letras árabes Que son más caras Que las occidentales Entonces, pues No mames Tenemos aquí un poquito de todo Este también está bonito, por ejemplo ¿Cuánto es el costo de este? Este es $95,000 Ok Se ve excéntrico, eh Se ve como algo que yo haya a 69 ¿Te gusta? Está más montísimo, güey Ahí para que haga conjunto con tus lentes ¿Qué te parece? Algo bien Está despedida normalmente Porque ellos son revendedores Ellos, obviamente Este tipo de Richard Mill Por ejemplo Lo tienes que comprar atrás De un revendedor Y obviamente Los ponen a tu nombre y todo Como un ser normal No puede comprar Ellos tienen acceso a eso, ¿no? Le estaba diciendo ¿Cuánto tardan en aumentar el precio? ¿Cuánto dirías que tardan? Unos Cinco años Cinco años ¿Cuánto dirías? No sé, güey No tengo idea, güey Me acaba de decir En cuestión de un año En cuestión de un año En un año Duplicó el precio, ¿no? Entonces, si compras este reloj Entonces, si compras este reloj Podría ser que en un año Lo podrías vender ¿Ah, ya te estás probando otro? Pues sí, güey ¿Vas a ser de esas personas cutras Que llevan dos relojes En una misma muñeca? Como los raperos, güey Six Nate lo hace, güey Eso sí A ver, a ver Póntelo a ver qué tal queda A ver Este es un Witcher 1000, ¿no? Ya Le va a ayudar Porque si no Dice, no, te la vas a cargar, papá Exacto Dice que si quieres Ser como 6-9 Los lleven los dos, papá Pero Otras opciones que hay Justo Aquí en esta relojería Venden unos que son muy similares A los Witcher 1000 Y Valen más barato Son como cinco mil dólares Y esto, por ejemplo Es de This is what? Carbono? Carbono, sí Carbono O sea, esto es Carbono Está bien bonito Y es como un Witcher 1000, ¿no? Es súper similar A verlo De hecho Estos acaban de penetrar Al mercado mexicano Y se están veniendo mucho Acaban de qué? Penetrar Penetración de mercado, mijita Ay Una que intentamos el sello Hablando de negocios Inversiones Y estos dos Es imposible Está bonito, ¿no? ¿Te gusta o no te gusta? Sí, me gusta Esto sí me lo aceptas De reloj Pero me gusta, sí Ahí te mandamos a pedir También lo puedes personalizar De hecho, vamos a ver Relojes personalizados El problema es que yo Tengo que ser intermediario Porque fue forno al inglés Entonces no lo puedo dejar Con el vendedor Porque no se entienden Dice I want, I want Pay Le da la tarjeta ya Así es como compra Mira, ya María encontró uno Un rosita Bueno Con el outfit El problema es que siempre Que venimos con fofo Venimos a asosar A asosar Ya me puse nervioso A asesorarlo Y acabamos comprando nosotros Sí Entonces Sale mal la idea O bien Porque luego Esperemos que en un tiempo Pues se vayan aumentando Pero otra cosa Que hacen aquí Que está loquísimo Es que Wow, es que miren el arte Es una locura O sea, son piezas de ajedrez Todo eso son circuitos De reloj O sea, estas piezas Obviamente Mira, ese es un pequeño Sí, lo vi Fofito ¿Qué hora es? Mejor no me complico, güey Veo No, papá Tienes medio millón En tu pulsera Es la realidad Es la realidad Eso sí Bueno, papá Pues siéntate aquí Van a venir ahora A asesorarte Y des todos tus detalles Esta es la sala VIP Mira aquí Para que te tomes tu cafecito ¿Crees que te tenga una Una champaña o algo? Una non-feri, güey, por favor Pues siéntate a gusto, papá No te pongas tanto eso ¿Esta es la otra sala? Es el oficio privado Vamos a hablar en privado Ajá, ok Aquí es donde pues Enseñan a los clientes Más selectos Y bueno, ahora mismo Está cerrado Pero ahí también Tenemos vistas a Ruj Khalifa Entonces, ah, mierda más Cortinas eléctricas, papá Aquí la atención al cliente Se la sabe Entonces, pues al fin y al cabo Recuerden que En esta showroom En esta tienda Tan solo se puede acceder Con invitación VIP O sea, no puede entrar cualquiera Por eso estamos en un edificio De negocios En medio del Downtown Una de las zonas más exclusivas Y pues esas son un poco Las vistas, ¿no? Muy, muy nice Lo que estoy pensando, güey Es que Esto no lo puedo usar en México, güey Va a ser peligrosísimo O sea No sé si decirlo Pero sí, tengo muchos amigos Que tienen colecciones de relojes De hecho, tú y yo Grabamos un video de Pero no lo pudimos publicar Por la privacidad O sea, yo nunca puedo grabar De relojes por eso, ¿no? Sí, güey O sea, es que sí es un tema, güey Entonces, ya vienen aquí A agarrarte Tienes que sacarte el reloj Para que te hagas la factura Y todo, papá Entonces, bueno Vamos a dejar a que hagan el pago Pero lo que puedes hacer Es que lo guardas En una caja de seguridad Es como lo hacen Todos los millonarios Pero a ver, papá ¿Qué es que te lo saque yo? Un reloj Un reloj Creo que sí Es mejor que te lo saques Porque Bro, no se sabe ni poner el reloj Si se está comprando dos Excentricidades de niños millonarios O sea, lo que tienes que hacer, fofito Es nada más Te de la caja y todo Lo guardas Es una caja fuerte Y ni se te ocurra ponértelo Ni para las pedas Ni nada Sí, es inversión Bueno, vamos a dejar aquí Que hagan lo suyo Algo que hacen muchísimo Es los niños millonarios De hecho Hemos salido a pedas En México Y lo que hacen es Es el champán De hecho en Nata Una vez construimos una pista En Mazatlán Es verdad Empezó a agarrar su No sé qué era La verdad era un reloj Pero empezó a echarle champaña Estaba teniendo toda la champaña En el reloj Y yo Bro, queremos tomar No tirarla Gracias Nada, pero es lo que les gusta ¿No? El derroche Entonces Se me va a molar Pues vamos a poner una caipirinha Unos tequilitas En lo que fofito Termina su compra Ahora vamos a ver en los comentarios Si les gustaría que hicieramos Más videos de este estilo Emprendeduría e inversión Es algo más entretenido Porque pues obviamente Podemos hacer videos de Invertir en bienes raíces En plan Eso está aburrido Bueno, no sé ¿Ustedes qué quieren? Me habían pedido Contrío de negocio Y no se lo hemos dado Entonces vamos a poner una caipirinha Y suscribirse Y clica la campanita Porque nosotros vamos a celebrar La nueva inversión de fofito Hasta la vista familia